Ay amor, ¿dónde andas? A mí te acuerdas que te vas a acordar del amor que te di Y cuando llegue ese día, ya te habré superado, ya arrancado de mí De mí te acuerdas que te vas a acordar de este amor tan bonito Pero ya será muy tarde y me voy a sincerar, yo ya no te necesito De mí te acuerdas que te vas a acordar por el resto de tu vida Que mi vida te entregué en cada beso De mí te acuerdas Que te vas a acordar del lugar que te quise dar Pero ya será muy tarde cuando quieras regresar De mí te acuerdas Que te vas a acordar por el resto de tu vida Que mi vida te entregué en cada beso De mí te acuerdas De mí te acuerdas Que te vas a acordar del lugar que te quise dar Pero ya será muy tarde cuando quieras regresar De mí te acuerdas De mí te acuerdas De mí te acuerdas